DJ Maus Son los sentimientos El señor de los temas Eduard Cedeño Hoy desperté Entre la ausencia de tu malvado querer Con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar Por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vivi casi emodecer Hoy desperté Entre la ausencia de tu malvado querer Con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar Por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vivir casi emodecer Me está doliendo en lo profundo de mi alma La soledad La soledad duerme sonrienta aquí en mi cama La fría y potencia se apoderan de mi vida No, 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 que va mi corazón No puede más No puede más Inspiración Delante de mi corazón Y lentamente acaba mi triste vivir Todo ha quedado intacto hasta color Déjate mi almohada la pasión Postrada en mi cama La ilusión De no poder tenerte junto a mí Qué sentimientos Quiero más escucharle en tus labios Que tampoco pudiste olvidarme No llores a Barça Solo dame un abrazo No vuelvas a alejarte Camila Librada Mi corazón Mi corazón sufría por ti Con un débil latir Muriendo de pena Pero yo he vuelto a ser feliz Y pude despertar De esta amarga condena Mi corazón sufría por ti Con un débil latir Muriendo de pena Pero yo he vuelto a ser feliz Y pude despertar De esta amarga condena Sin miedo al éxito Mecánicos parranteros Chiricanos Solo en instantes Me cambia la vida Sin tu alegría Se llevó mi tormento Es que tu amor Es la sabia bendita Que cura mi alma De toda tristeza DJ Maus De César Cárdenas, el nieto de Amina Rodríguez Llevo marcas en mi piel, de los besos de tu boca Tus caricias bien tatuadas, que son las ansias de mis noches locas Un puñadito de ilusiones, que al vivir la vida me provoca Si te encuentro en mi camino, bendito mi destino En los brazos de una diosa Quiero recorrer tu piel, jugar con tus labios a luz de luna Pérdeme en tus caricias, recorrer tu cuerpo como ninguna Contemplando tu belleza, robarme la pasión de tu cintura Y mirarme en tus ojitos, que es la inmensidad de tu hermosura Aún no se ha borrado de mi cuerpo, aquel aroma merecido de tu vientre Los suspiros de pasión entrecortados, y las huellas de tus senos en mi frente ¡Ay, amor! Conservo las palabras que dijiste, aquella noche de ternuras y delirios Y a pesar que han pasado tantos años, hoy te vuelves a cruzar en mi camino Quisiera yo tenerte nuevamente, y coquetear con tus lunares escondidos Brida con dos o tres copas de repente, voy a enseñarnos lo que no hemos aprendido Inspiración de Pírmelo Solís Allá en San José ROME ROME RÚ! ROME RÚ! ROME RÚ! ROME RÚ! ROME RÚ! Trato de olvidarte y se me hace impasible Si cada recuerdo de ti está en mi corazón Aquel atardecer, el que viví contigo Robaba un beso de ti, por primera vez, por primera vez Tiene pecado con imaginarse, en un instante poder repetir Las aventuras que nos dio el pasado y nuevamente poderlas vivir Hoy me imagino tenerte a mis brazos, acariciarte y verte sonreír Dino momentos que viví contigo, aunque me niegue sabes que fue así Cantarte al oído quisiera, hundirme en el abismo de tu piel Hacerte el amor de mil maneras, quedarnos sin alientos de placer Porque si las paredes hablaras Cantarte al oído quisiera, hundirme en el abismo de tu piel Hacerte el amor de mil maneras, quedarnos sin alientos de placer Cantarte al oído quisiera, hundirme en el abismo de tu piel Cantarte al oído quisiera, hundirme en el abismo de tu piel Mi vida, yo voy a darte un tiempo, dale la vuelta al mundo y busco un nuevo amor Te juro que ni un millón de besos van a llevarte al cielo como lo hice yo Tendrás que irte a otro planeta, porque en este mi reina nadie te ama como yo Tranquila Tranquila, dejo la puerta abierta, porque sé que regresas cuando extrañes mi calor Marisela Araúz Marisela Araúz, la hija de Pia Araúz Porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convence Que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convence Y voy a darte un tiempo para que te convence Que nadie va a quererte como yo Nadie Inspiración de Escalurtamo Germani Germani Yo sé muy bien que nuestro amor es imposible Mi reina Mi reina no hace falta que lo explique Pero como hago para no escuchar la vocecita Aquí estoy mi mente y tu nombre me grita una y otra vez Ay, ay, ay Yo sé muy bien que nuestro amor es imposible Mi reina Mi reina no hace falta que lo explique Pero como hago para no escuchar la vocecita Aquí estoy mi mente y tu nombre me grita una y otra vez Y me está volviendo loco Y es que sufre en silencio cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte Y eso es lo que me atormenta En un saludo pido Disimulamos las ganas De darnos todos los besos Que se lanzan las miradas Que se lanzan las miradas Porque debemos guardar el secreto que nos mata Los amigos de Chipper Penelo Penani Y aunque no pueda estar contigo No hay un segundo que no estés aquí en mi mente No hay un segundo que no estés aquí en mi mente No hay un segundo que no estés aquí en mi mente El gobernador Yo quiero ser Ese momento inolvidable Ese falle inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar Con alegría de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Esos ojitos tuyos Esos ojitos tuyos Que bonitos Yo quiero ser Ese momento inolvidable Ese falle inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar Con alegría de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Coris Batista Coris Batista Ahí en la chorrera Que sentimientos Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tu eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirar Detrás de tu mirar encontré los encantos Que me enamoraron Y ella me ha encendido de este gran amor Pariselma y sed Que viva el amor Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tu eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirar encontré los encantos Detrás de tu mirar encontré los encantos Que me enamoraron Y ella me ha encendido de este gran amor Si Dios me dio ese privilegio de contarte a ti y de cubrir el cielo Quiero llevarte en una nube y en el firmamento escribir te quiero Te quiero Te quiero Y ella me ha encendido de este gran amor Y ella me ha encendido de este gran amor Y ella me ha encendido de este gran amor Inspiración De Rodrigo González Allá en esta caña Si no me llamas Asumo que ya me olvidaste Que algo nuevo te encontraste Que para ti no valgo nada Tal vez mañana Tal vez mañana Cuando el corazón fregú Le diré que ya presumes De esta vida que anhelaba ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Si no me llamas Asumo que ya me olvidaste Que algo nuevo te encontraste Que para ti no valgo nada Tal vez mañana Cuando el corazón fregú Le diré que ya presumes De esta vida que anhelaba Te levanta mientras pueda ¡Vaya, tanti Lorena! Penelo Penanín Allá en Frisola Tal vez no fui ni la mitad De lo que tú esperabas Y que en verdad tu alma No me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido para que aprendas Que en las cosas buenas se deben valorar No supiste valorar lo que tenías Tal vez no fui ni la mitad de lo que tú esperabas Tu alma no me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido para que aprendas Que en las cosas buenas se deben valorar Que varito pérez, allá en Chiriquí He decidido complacer mi libertad Voy a quererme como nadie me ha querido Así es la vida y no me voy a lamentar Por un amor que nunca fue correspondido No tengo dudas que al perderte yo gané Y no es que mi alma sufra de resentimiento Pues con los años he logrado comprender Que ya nadie quiera a nadie por quererlo Ingeniera China Vergara Voy a olvidarme del triste pasado Y le daré un buen abrazo a la vida Algo bonito vendrá con los años Mientras yo seguiría en la deriva Los amigos de Chipper Vida como te pongaste vivo Así lo dice aquel refrán Voy a regalarle mi olvido A quien me quiera lastimar Y no te voy a dejar Vida como te pongaste vivo Vida como te pongaste vivo Así lo dice aquel refrán Voy a regalarle mi olvido A quien me quiera lastimar Si de lo que trae No es el que quiere Es el que puede Y estas son las estrellas del ritmo J.D. Estudios La marca DJ Mouse Alex A quien se logro Ag 다양한 Y En fourth Y el queileri